Hola mis bellas, bienvenidas al primer tutorial de maquillaje del año de este canal, estoy muy feliz y contenta de que estén de nuevo por aquí y como pudiste ver voy a hacer un maquillaje bastante sencillo pero rápido y que te secará de muchos apuros ya que esto es lo que cotidianamente yo realizo y te aseguro que hace una gran transformación porque si yo puedo maquillarme así, sin ser una profesional, tú también claro que puedes, así que vamos a comenzar yo normalmente cuando estoy muy muy apurada lo primero que hago es mi rostro porque es la zona más drástica de mi piel como pueden ver aún tengo lo que son rojeces, manchitas, un poco de ojeras, así que en eso es lo que yo me baso al momento de querer salir a la calle por eso lo primero que voy a estar seleccionando es este primer que entra en mis productos favoritos del 2018 y solamente voy a aplicar unos puntitos donde más poros abiertos tengo empiezo a dar toquecitos y luego lo que hago es esparcirlo por todo mi rostro de todos modos no se preocupen porque la lista de los productos que estoy utilizando van a estar abajito en la cajita de información el próximo paso que sigue es aplicar la base de maquillaje que más te agrade o que mejor le vaya a tu rostro yo en este caso estoy utilizando la de Too Faced que es esta de Born This Way es una base que puedes trabajarla a alta cobertura pero lo que me gusta de esta base es que no se transfiere cuando se seca da un aspecto muy muy natural a tu piel y eso es lo que yo trato de buscar aparte que no tengo mucho tiempo de difuminar y aplicar productos siento que esta tiene buena cobertura no queda tan pesada en el rostro y que se ve muy muy sutil el rostro te lo deja bastante como angelical si quisiera una cobertura mayor entonces aplicaría este producto con una brocha kabuki que son las brochas planas como por ejemplo esta que tengo aquí pero como es un maquillaje de diario que queremos estar listas súper rápido por eso lo hago con una esponja básicamente chicas esto es todo lo que yo realizaría en mi rostro voy a pasar a hacer lo mismo del otro lado pero para que vean que lo que hago es emparejar mi piel y esta base lo hace perfectamente bien ahora mis chicas voy a pasar a agregar un corrector debajo de mis ojeras esto es un paso que hago normalmente siempre lo llevo a las aletas y lo extiendo hacia arriba lo repito del mismo lado y ya no utilizo lo que es el corrector en la frente y la nariz sino que el exceso de producto que quede aquí en mi esponjita es el mismo que agrego en mi frente y en mi barbilla de este modo me ahorro producto y no quedo con exceso de corrector en toda mi cara y ya lo único que me queda es difuminarlo para que no quede nada marcado y también lo llevo al párpado de mi ojo ya que mi base de maquillaje está súper bien difuminada lo que voy a hacer es aplicar el polvo translúcido el que siempre he recomendado aquí en mi canal que es el de la marca The Air Spoon me gusta muchísimo cómo queda en la piel solamente que recuerden de difuminar todo debajo de los ojos perfectamente bien para que no quede ninguna línea marcada y aquí a los alrededores de mi boca me gusta aplicar igualmente con una esponja presionando para que no se formen las líneas y de resto empiezo a dar toquecitos por todo mi rostro aquí en el párpado me aseguro perfectamente bien de que no quede nada marcado sin parpadear mucho y sello ya tendría entonces mi rostro listo para empezar a trabajar en los ojos y las cejas pero antes de realizarlo voy a quitar el exceso de producto en esta área y el de más polvo translúcido lo voy a dejar ahí en mi rostro pero ahora sí, acerquémonos aún más mis bellas, hace poco probé este producto de la marca The L'Oreal y me gustó muchísimo porque es un producto que me duró bien bien en las cejas durante todo el día así que para estos tipos de maquillaje que nos queremos ver presentables en todo un día prefiero utilizar estos tipos de producto que una sombrita lo que sí voy a hacer es seleccionar el producto con una brochita plana porque al principio de mis cejas no quiero que me quede súper marcada como si tuviese un parche negro en esa área lo que deben de hacer es peinar sus cejas hacia arriba ahora vuelven con su brochita y el producto y empiezo a dar pequeños trazos simulando los vellitos termino de difuminar antes de que esto seque y no se preocupen si se pasa un poco en la parte inferior porque lo podemos arreglar con un poquitito de corrector ya lo que me queda hacer es darle forma en la parte externa no quiero hacer unas cejas perfectas sino más bien rellenarlos y darle la forma que estoy buscando que en realidad es una forma decente de unas cejas decentes también este producto te ayuda a fijarlas porque cuando te estás aplicando el producto de una vez se están sellando tus cejas así que eso también es algo bastante importante porque sabes que tus cejas no van a andar todas despeinadas al transcurso de las horas ahora sí chicas vuelvo con una brochita plana y termino de limpiar sin aplicar tanto producto debajo de mis cejas y así lo que hacemos es perfeccionar lo que ya hemos realizado y ya por último paso a difuminar el corrector para que no se vea tan marcado y eso será todo escríbanme aquí en los comentarios si ustedes son de las chicas que no pueden salir si sus cejas no están perfectas porque conozco a muchas que prefieren realizar este paso que realizar otro paso como lo sería aplicar un brillito quizás el contorno o el rubor no salen de su caso sin las cejas realizadas ya que nuestras cejas están listas lo que voy a hacer es retirar todo el exceso de polvo traslúcido para pasar entonces a trabajar en lo que serán nuestras sombras y así abrir nuestra mirada una de las paletas que me gusta muchísimo para hacer looks tantos de día como de noche es esta de la marca de Milani me la han visto utilizar varias veces por aquí por el canal y es que le puede sacar mucha versatilidad a estos tipos de productos lo que voy a hacer es seleccionar esta sombrita que es como un melocotoncito que va a quedar perfecto como primer tono de transición y esto nada más lo voy a aplicar aquí justamente en la cuenca de mi ojo bien rápido con una brochita en forma de lápiz para ser precisas y así centrar perfectamente el color en esa área y eso será todo nada más realicé dos aplicaciones ya que esta sombra tiene muy buena pigmentación y se difumina bastante bastante rápido para continuar voy a agregar un toquecito de esta sombra marroncita con una brochita un poquito más abierta quitan el exceso de producto y ahora vamos a terminar de darle profundidad a nuestra mirada y luego voy a realizar movimientos circulares para terminar de mezclar ya que hice eso con este mismo marroncito y una brochita un poquito más abierta voy a profundizar aquí en la V externa de mi ojo y mis bellas eso será todo lo que voy a realizar porque ahora lo que voy a hacer es utilizar esta brochita plana y agregar un tono clarito puede ser uno mate uno con brillo el color que sea su preferencia pero que sea un tono claro este tono lo voy a estar aplicando en todo el párpado móvil de mi ojo hasta la mitad justamente hasta esta área para terminar de mezclar con el marroncito y ahora lo que pueden hacer es volver con su brochita en forma de lápiz para quitar el exceso si te pasaste y lo uniste con la cuenca de tu ojo de esta forma y por último vuelven con su brochita gordita y terminan de hacer como especie de un limpia parabrisa para terminar de unir ese tono claro con el marrón y ese será todo el look que vamos a realizar en los ojos ahora voy a pasar a hacer la parte inferior y luego aplicar pestañas postizas para que así puedan ver el resultado final y lo lindo que este look se ve y vuelvo otra vez con el tono melocotón y con la brochita plana con la que utilicé los brillitos en el párpado móvil de mi ojo empiezo a trazar aquí abajito así difuminándolo de una vez luego selecciono un toquecito del marroncito que utilicé nada más desde la parte externa hasta la mitad de mi ojo y eso será todo ahora lo que voy a hacer es rizar mis pestañas naturales para que cuando me coloque las pestañas postizas sea mucho más fácil voy a agregar una capita de máscara de pestañas y mientras esto seca voy a ir realizando el otro ojo y las pestañas lo voy a aplicar como normalmente lo realizo primero pego el centro luego parte externa de último la parte interna y por último lo que voy a hacer es dar unos pequeños toquecitos y levanto hacia arriba y eso será todo para balancear un poco mis pestañas con las pestañas inferiores voy a pasar a aplicar una capita de máscara de pestaña en las de abajo y si les llega a pasar esto como a mí no se lo vayan a retirar con el dedo sino terminen su maquillaje y de último quitamos eso porque si lo retiramos ahora mismo lo que van a hacer es dañar por completo todo su maquillaje voy a seleccionar este bronzer de la marca de Wet n Wild y voy a tomar una brochita gordita quito el exceso y ahora lo que hago es desde las 100 de mis vellitos hacer movimientos circulares hasta la mitad de mis mejillas eso me va a ayudar a contornear un poco más mi rostro también lo voy a aplicar aquí en mi papada y un toquecito en esta área que sería mi frente por último chicas selecciono una brochita chiquitita para contornear mi nariz lo que voy a hacer es trazar una línea donde sale mis cejas y ahora la voy a ir bajando poco a poco lo hago en la punta de mi nariz y eso sería prácticamente todo lo único que hago ya es tener una brochita gordita que fue con la que me quité el polvo traslúcido y termino de eliminar si quedó algún resto de líneas los últimos toquecitos serán como agregarle luz a nuestra cara y para eso voy a seleccionar este ruborcito que es de la marca de ELF me gusta bastante porque da un aspecto muy muy natural y lo aplico en mis mejillas extendiéndolo más que todo hacia arriba y así se verían nuestros cachetitos sonrojados para quitarme el exceso de máscara de pestaña lo que voy a hacer es seleccionar un cotón lo voy a poner justamente en el área y voy a dar movimientos circulares limpio y listo chicas ya no pasó absolutamente nada ahora lo que voy a hacer es agregar un poquito de brillito a mi rostro y para eso voy a utilizar esta paletica que tiene diferentes tonos así que puedes jugar muy bien con ella y lo que voy a hacer es en esta área justamente en el huesito aplicar ese tono algo bastante sutil pero que marca la diferencia lo voy a hacer también en mi nariz y en el arco de cupido lo último que quedaría es aplicarnos el labial pero esto va a depender justamente para que desees tu maquillaje como lo dije de un principio este es un look bastante de diario pero nada más cambiándole el labial puedes hacer algo un poco más formal en este caso pueden utilizar un tono un poco más oscuro como sería este y así ya pasaría de un look de día a algo más en la tarde o alguna reunión que tengas si quieres algo más para el diario puedes aplicar los labiales que son en barra porque son labiales mucho más hidratados si tú eres de las chicas que se les cuartea mucho los labios o simple y sencillamente puedes aplicar un brillito o un bálsamo igual se verá muy bien en mi caso chicas voy a aplicar este labial que es de la marca de pixi y me gusta bastante porque se ve que uno tiene labial pero a la vez es bastante neutro te combina con cualquier atuendo mis bellas y este sería el resultado final en realidad me gustó muchísimo si a ti también te gustó entonces no olvides regalarme esos deditos arriba y por cierto te cuento que a partir del mes que viene que es febrero voy a estar subiendo cuatro videos a la semana así que no te pierdas los próximos videos que tienen porque puedes aparecer en alguno de ellos así como escuchaste así que activa esa campanita para que no te pierdas las notificaciones y seas parte también de este canal y de todo el team Roxy Bella te envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que te encuentres y nos vemos en el próximo video chao chao chau 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 chau